... Un anuncio que favorece muchísimo a la región y que cayó muy bien en el seno de los empresarios. Seguro, además, no solo el anuncio de esta zona primaria aduanera en la ciudad, es importante para la región, también lo que planteaba el Intendente en cuanto a la visita de la Ministra Deborah George, en cuanto a la escritura, para que las parejas tengan la sucursal del Banco Nación, es decir, todas cosas que nos permiten seguir creciendo como ciudad, seguir generando condiciones para que las empresas puedan seguir vendiendo sus productos, no solo en el mercado interno, sino también en el mercado internacional. Fueron, entonces, tres noticias muy importantes para la ciudad. Haciendo hincapié en el puesto aduanero, si ya tiene un lugar de ubicación, si se estima un tiempo hasta la instalación. Sí, mirá, esta resolución es muy reciente. Una vez que fue publicada en el boletín oficial de aduanas de la Nación, rápidamente nos pusimos en contacto de quién vamos a depender, digamos, esta aduana va a depender de la aduana San Lorenzo, que en la provincia de Santa Fe, a su vez, depende de la aduana Rosario. Rápidamente nos pusimos en contacto, tanto con el administrador de la aduana San Lorenzo, como con el director general de la aduana Rosario, para ya empezar en lo que se llama el proyecto ejecutivo. Este proyecto ejecutivo va a tener un mes de armado, que va a ser este mes de junio, y después unos cinco meses de implementación. Bueno, el proyecto ejecutivo básicamente es como un plan de negocio de la puesta en marcha de la implementación de la aduana primaria en las parejas. ¿Qué es esto? Terminar desde la planimetría en cuanto a la aduana, porque tiene que tener un cercado perimetral, tiene que tener determinadas condiciones de acceso y de egreso, las oficinas, una báscula, bueno, todo un escáner, una conectividad para un sistema maría. Entonces, bueno, todo esto hay que, digamos, armarlo en un estudio de preimplementación, que se hace durante este mes, y ya después, una vez aprobado, se empieza la ejecución. La verdad que, bueno, es importante destacar que todo lo que es la parte de infraestructura, desde el cercado primetral, las oficinas, el monitoreo, todo eso lo hace la Municipalidad de las Parejas, se hace cargo. Y, bueno, la aduana San Lorenzo va a destinar dos recursos humanos, especialistas y parte de la aduana San Lorenzo, que son de la aduana San Lorenzo, para trabajar acá. ¿Cómo fue el momento en que se confirmó que finalmente iba a estar instalada? Y la verdad que fue muy emotivo, porque imagínate que esta idea empezó a correr en la cabeza por allá por el 2005, en quien era nuestro anterior intendente, el Bocha Mancilla. Y, bueno, fueron muchos viajes a Buenos Aires, fueron mucho trabajo, y realmente cuando el subdirector de aduanas del interior, César Balceda, lo llamó al intendente, fue una alegría enorme, porque realmente era un trabajo de muchos años, y que nos llamaran, y para, bueno, para que nos enteráramos antes de que saliera publicado en el boletín oficial, realmente fue una alegría enorme, porque, bueno, otro sueño cumplido del Bocha y otra herramienta más que le permite a esta administración seguir generándole competitividad a nuestras empresas y, por sobre todo, seguir generando más trabajo. Para ir terminando, imagino que, bueno, me mencionabas también que las gestiones fueron muchísimas, que fueron muchísimos viajes, hubo un motivo por el cual la Nación eligió y decidió instalarla en las parejas, porque debe haber otras ciudades también que quieran instalarla. Seguro, seguro, competíamos con varias ciudades de la región, lo que pasa es que, a ver, ¿qué ha demostrado las parejas en estos últimos años? Una ciudad que lidera la región no solo porque tiene un proceso de diversificación de la producción, sino porque tiene un gobierno local que trabaja codo a codo con sus fuerzas vivas. Y, además, hubo todo un trabajo donde se documentó ante la subdirección de aduanas del interior de la Nación, todo lo que fue exportando la ciudad y la región. Es decir, las parejas, para dar tu idea, en el 2010, por ventas únicamente de maquinaria agrícola, facturó 800 millones, de los cuales 27% de ese monto fue de comercio exterior. Pero a eso tenés que sumarle esto que han desarrollado las parejas y que ha llevado adelante la gestión de Diego Mancilla, diversificar la producción. Hoy las parejas es líder en la región, pero además es líder en un proceso de diversificación productiva. Vos hoy notarás que, en realidad, en las parejas no solo se fabrican máquinas agrícolas, sino también se fabrican repuestos para automotores. Y nuestras fundiciones no solo han dejado, digamos, siguen abasteciendo lo que es la parte de gris y nodular para maquinaria agrícola, pero también están abasteciendo al sector minero, al sector de YPF, al sector ferrocarriles. Algunos talleres se han ido al sector de mercado de municipios. En nuestra ciudad se fabrican equipos para compactación de residuos sólidos urbanos. Entonces, hay algunas empresas textiles. Estamos trabajando junto con el SECLA en desarrollar todo lo que es la parte de cuero. Y son muchísimos ámbitos de producción. En realidad, seguimos ayudando fuertemente con la gestión de aquellas empresas de maquinaria agrícola, pero tratamos de favorecer mucho a aquellas que están diversificando. ¿Para qué? Para salir del ciclo de la maquinaria agrícola. Es muy común que hay que esperar la cosecha de grueso y fino de las hojas para que empiece a arrancar. Entonces, esto nos permite nivelar. O sea, trabajamos en el mercado, favorecer las condiciones del mercado externo, pero también favorecer las condiciones del mercado interno, que es casi el 80% de las ventas. Y en eso es la diversificación. Entonces, eso fue lo que le interesó decir. La cantidad de operaciones que se hacen hoy en las parejas, pero la proyección. Es decir, no solo va a haber acá una ciudad que exporte maquinaria agrícola, sino que exporte agroindustria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!